Bien chicos, luego de habernos perdido un poquito ahí porque me fui para otro lado porque me desorienté Vamos ahora sí a la misión principal Les muestro hacia dónde nos vamos a dirigir Nos vamos a dirigir hacia aquí, ¿vale? Es esta A ver qué encontramos allá, vámonos Miren, no queda de ser como en el The Division 1 Que tenemos que ir encontrando los compañeros que hacen falta para la base principal Y de ahí ya nos vamos moviendo hacia las zonas donde Donde están mejor las cuestiones, ¿vale? Donde están las buenas cuestiones, ¿dónde va a estar realmente la chicha del juego? Que es las misiones más difíciles Ok Bueno, no me voy a detener por esto a menos que me ataque Nos vamos por aquí Bonito atajo Por cierto, gracias Puntería Tiene mala estabilidad, pero tiene buena puntería Recoger No sé qué era, pero pues ya está Aquí hay cosas Vale, parece que hay muchos malos Malos, malitos, malotes Malos, malitos, malotes Vale, bien Parece que hay algo arriba Vamos a ver qué hay aquí arriba Nada Qué raro Entonces, ¿para qué pondrían esto? Vamos a ver al revés No importa Ah, punto de efecto de luz Está bien, cabrón Vamos Según esto, que tan lejos estamos Ir Vale, entonces nada más te las ponen así En el Division 1 si te lo marcaba Hacia acá Dale Defensor Tray Center El último contacto por radio con Espinoza provino de un estacionamiento cerca del nodo SHD A esa actividad en la ubicación ¿Por qué hay tanta seguridad? ¿Tienen problemas? Es por este tipo que se metió aquí adentro ¿Y qué pasa con eso? Acabaré su... ¡Ah, madre! ¡Ah, madre! Vale, aguántenme tantito nada más Porque creo que se cambió el arma Sí, se me cambió el arma Esto no está haciendo bien el daño Vale, bien Perfecto Ok Claro, estoy bajando más Sí, muertísima ¿Lanzaste una qué? Perdón, decías Ok, lo de la luz está bien trabajado también Ok, bien Uy, le pega bastante bien esta, eh Vale, eso es todo muy bueno Lo único es que tengo que cuidar el... ¿Qué? Espérate Tengo más cuidado con eso de despedazar Hijo de puta Entendieron una trampa Ah, sí que es el tipo que está ahí arriba Vale, bien Vale, bien Eh, perra Respetame Aprenden a respetarme Cabrones No Cambié la pantalla, perdón Pues bueno Pues vale Pues me alegro Perdón tantito Perdí un poco de tiempo ahí Porque Ok, déjame revisar tantito Rapidito Si encontramos algo rápidamente A ver si no hay una cajita escondida O algo así Nunca está de más revisar, chicos Dale Nos atacan Intrusos por la entrada Este Pues matenlos ¿Qué carajos? Es de division ¿Y qué? Acaben con ellos Muy bien Acaben con ellos Esa pendeja Hay que encontrar el modo de bajar al garage Y buscar el rastro de Spinoza La discreción no es su fuerte Solicitud de apoyo Encanté No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Nobank creatreme vale coño sacate la cabeza pelotudo, anda venid con papá vale, buena jaja la verdad la verdad el puto revienta fiestas ay cabrón espera, espera vamos chingados que no vale nos movemos rápido para llegar que bien amigos vale no pepe 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 voy por eso hijo de puta ¿dónde estás? no me jodas no me jodas no me jodas no me jodas vale 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 no me jodas no voy a correr pedotudo imbécil ¿qué dijiste? ¿va a correr? pues no mierda 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 está cerca de la última posición de esperanza el nodo SHD debe estar cerca cabrón hijo de puta casi me revienta y quien llegó basta excremento de rinoceronte enfermizo si la verdad pero soy imbécil aquí para allá empieza el desmadre y bajamos por aquí ¿qué carajo hace Spinoza aquí? no sé pero bueno él vino por acá ok ok ¡Vamos! Oh, la musiquita de Division Tío, muérete Muerto ¡Baliza de Sechuelo! ¡Baliza de Sechuelo! Supongo que será el nodo Isaac te guiará hasta ahí ¡Dol! Está todo tirado Vale No pasa nada, todo sale bien chicos Como siempre, hasta ahorita Si se están poniendo más difíciles los enemigos Eso si tengo que decirlo Lo bueno es que saqué la baliza de bien de curación Esa me ayuda bastante Hay un momento en que no No me va a servir tanto como limpiar ese A ver, espera, ¿qué es esto? No, sí la recogí O eso creo, no sé Vale, vámonos Deja si llegamos ¿Hacia abajo? Me imaginé que por ahí vamos a regresar Vale, pues hacia abajo Ya no se puede ir más abajo Bueno, se podía, pero está bloqueado Eh, mataron a Isaac O algo así No, eso no, pedazo de animal Vale Estoy activando la que no es Qué pendejo soy Vale Vale Inteligencia Inteligencia de físicos Políticos 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 Ese era el último paso de la restauración local de Isaac Pero no cantemos victoria, aún tenemos cosas que hacer Y un agente que localizar Continúa con el barrido de la zona Radio enemiga interceptada ¿Hola? ¿Son Televisión? ¿Están buscando a alguien? ¿Quién es? ¿Cómo accediste a este canal? Un amigo suyo me prestó su lindo reloj Está aquí mismo ¿Quieren que los pase? Si quieren recuperarlo, les tengo un trato Lárguense y se los entregaremos intacto Vale Me molesto, ya me lo chingue No negociamos con terroristas, pedazo de idiota Tú cómete las balas No lo chingue ¿Qué diablos te pasa? Un permo loco Vale Voy a pegar el otro lado Voy a pegar la barra Son las mismas habilidades de Division 1 Así que no hay tanta complicación Puta me asustó Estúpido auto Espera, espera, espera Te había reventado la cabeza Cabrón ¿Dónde estás? Ahora sí, vamos por el francotirador ¿Dónde te encontré? Dios mío, el santo Vete Vete No, le pegué en movimiento Literal Espera, ¿qué? Una mina de proximidad ¿Cómo que no se detectan amenazas? ¿Qué no las estás viendo? ¿Qué madre? ¿No estás viendo lo que me está marcando? No me jodas No me jodas No me jodas Te abandono No me jodas No me jodas Entonces retengamos No te preocupes No te quiero Voy a pegar No te quiero gasp No te quiero Poder Vale. Y eso ha sido todo. ¡Yupi kaiji! ¡Hijo de puta! Ok. No sé si este tipo vaya a aguantar mucho más. Te provoca para que cometas una tontería. Tú concéntrate. Monción explosiva. Interesante. Me han dado un bonito regalito. ¡Hijo de puta! Tengo un bonito regalito para ti, amiguito. ¿Quién falta aquí, amiguito? ¿Dónde está el siguiente? Acá está. ¡Fuera la cabeza! Me han tirado la cabeza. No, la que hacía mamfetamina o algo así, o diantre. Vale. Vale. Fuera. ¡Ay, Dios! ¡Bomberman! Espera, ¿qué? Espera, ¿qué? ¡El cabrón tiene un botiquín! ¡El cabrón tiene un botiquín! ¡Muyo! 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 muerto lo siento primo, pero te vas aquí muerto vale, bien vale vamos a ver algo de importancia por aquí acá ok analizando no hay nada vale pues nada más vamos por el por el comandante acá parece estar muy lejos ok, como pensé equipar si, equipar vale, bueno tenemos la cajota de aquí es que era obvio donde estaba chicos la verdad es que era obvio solo me hacía el pato porque quería ok, abrimos la persiana ya que si llegamos ok, tiene una pelea bien creo que lo mate no lo sé no lo sé, no me fijé maldito tenemos un bomber arriba es peligroso hay, encima dispara cabrón como si no fuera suficiente mierda, mierda, mierda casi me muero te dice salir no, perra uy, cabrón adiós, otra vez en serio coño déjame un rato estoy muerto vamos vamos vale, buena uh vale, me falta el de arriba vamos esta desgraciada no puede estar lejos ve por ella vale botequines necesito balas balas, 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 balas chicos, balas me hicieron sangrar los cabrones ahí, la verdad hijos de puta vamos Dios Suscríbete un saludo oh yo Más bien. No, nos quedaría bien. Si, así que bien. El problema es este. Que tengo a la vieja esa y me puede prender en cualquier momento. ¿Es en serio? Ay, estoy cuidado por él esa madre. Vamos a ver más enemigos. Me está metiendo en fuego. Muévete. Madre. Vamos. Ya casi, ya casi. Dios mío, santo. ¿Quién es el que me está tirando? La madre. No, 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 no. Necesito matar al que me está jodiendo. Esén. No, 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 no. No. Todos los días. no me jodas no me jodas no me jodas este es el fin de la misión nos vemos en la próxima espero les guste el capítulo soy bien me despido que pedo con con la silla voladora así que pedo what the fuck nos vemos espero les haya gustado soy bien me despido no se olvide comentar suscribirse y pues si les ha gustado pues compartir también porque no y nos vemos en la próxima salven a su princesa yo soy bien me despido adiós aquí comando pajaruno reportándose a The Division aquí The Division comando por favor no se les olvide suscribirse comentar y compartir este video ok nuevas órdenes recibidas procedo a cumplir la misión The Division gracias por la información ¡Gracias por ver!